Mierda Están aquí, ni siquiera porque la empateamos juntos Se abre a su propia inconveniencia Mierda Éxito Lanzamos dos granadas, ¿por qué no? Mierda 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 ¡Morido! Que se vieran al Verde Mira, aquí para que no te la preguntes También se reviene con la X caja de luz Aquí no te puedes mover Murido, tienes que esperar a que te revivamos Sí, fíjate Creo que no te has dado cuenta Si sabes que Fortnite es de los mismos que hicieron este juego, ¿verdad? Bueno, el giro es uno, pero es lo mismo Y el tres ¡Ah, muerto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Ah, qué pasó? Me partió por la mitad Ese güey Ah, me está pegando ¿Cómo se pega en este juego? Con... no sé, creo que con la B ¡Eso es mentira! ¡Los estaban esperando! ¡Saben lo que estamos haciendo! Control, aquí Delta Tenemos un puente elevadizo abierto Necesitamos energía en este sector ¿Qué hacemos? Recibido, Delta, espera Veo cables eléctricos en el suelo Cerca de su ubicación ¡Sigan el muelle hasta el parque Nazar! ¡Suscracks! ¡Máser de Inver 2015! ¡Pst! Momento de spam ¡Esto es una locura! ¡Tiene que haber otra forma! ¡Bert! ¡Es mi pelotón! ¡Yo mando! ¡Nos moveremos en cuanto vuelva la electricidad! ¡Como usted diga, señor! ¡A mí casi voy es puerto! ¡Súbele el audio! ¿Qué? ¿Puede cambiar el audio? No, o sea O sea, subir que se diga más el juego Subele tu micrófono también Ya que andamos Hola Ya, gracias ¡Hola! Juan Pablo, ¿también el giro va a entrar en la presentación de Tim? ¿De el Tim? ¡No! No, bueno No puede entrar ¡Tira! 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 ¡¿Dónde está? Juan Pablo ¿Qué? ¿Qué? ¡Mira! ¡Ahí están sus dos vueltas! ¿Sus qué? ¡Sus bolito! ¡Sus brotó! ¡Sus brotó! ¡Ah! ¿Qué es eso? Desgraciados, ¿no? ¿Viste? Mira Pues quieren comer las patas ¡Mátalos! Ya, ya De ahí ni siquiera van a pasar ¡Ah! ¡Sus tragan! ¡Sus tragan bala! ¡Sus brotó! ¡Sus brotó! ¡No! ¡Deja construyo para revivirte! ¡Sí! ¡No! ¡Ganamos! Güey, victoria royal Ñabba Ya conseguimos la victoria ¿Cómo se baila en este juego? Pablo, mira, si se baila De hecho en el online Cada vez que te tumban Le bailas a un enemigo Así Así le bailas No se puede agachar como Creo que sí, había una manera de agacharse pero no me acuerdo Pero creo que En este no, no sé Ah, no, era cubierto, espérate Creo que era así, ahí sí, ahí está Destruye su cuerpo ¿Qué quieres hacer venir? Marcos, la actualización del satélite muestra que el parque Nazar está lleno de actividad locust Hay una ruta alternativa, pero deben retroceder al puente No hay tiempo No hay tiempo ¿Me escuchas? No debemos tomar un tren Ordínate con control Llega esos cables Despejaremos el parque Bésame Inmediatamente Acá te gané Mira Nuestra amaduta Cállate porque Ariel sí se ve algunos videos, eh No sé cuáles, pero sí los ha visto Qué gran granada Qué gran granada Hay que llevar a hacer por si gustas Hay que llevar a hacer por si gustas Hay que llevar a hacer por si gustas Oh, shit Hay una muerte cada vez desde el lado del juego que... Nooo, shit Reviveme, construye, construye Que viene, que se viene, no puedo saltarme bastante Ay, ayuda, 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 ayuda Siempre debe morir Ay, hay torreta Reviveme, aquí estoy Arriba España Ahora reviveme Usan torreta, qué jodos, eh Listo Espérate Déjale, déjale Eso queremos ser, pero no se puede, nada más La segunda granada, por favor Ah, me mataron Oh, shit ¿Dónde estás? Corre, corre, corre ¿Dónde estás? Mira Ahí te dice dónde estoy, ¿no? Eh... Ay, 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 ay Ay Gracias Corre, corre Gracias De nada Ah, me dan de atrás ¿Ya mataste el de la torreta? Ya, yo no he ganado Acá, ¿qué te dice? Cuarto, déjale Bilo Ah, ahora es de allá Muerto, déjale Bilo Ah, ahora es de allá Ah, maldito asqueroso ¿Te robé los balos? Te aseguro que han de escopetas, pero no me ni bueno el bajo Te aseguro que han de escopetas, pero me ni bueno el bajo Ah, ¿no es la puerta? ¿No ves la puerta? Esto indica que es por acá Es que allá había otro camino No, pues sabe Pero hay punto de control, así que ni modo Si es por aquí Ay, qué guapo Y el HD No tengo nada Y los bots Andan boteando Ah, me matan Chales te robió Ah, Chales me mató Ay, me mató Pues voy a decir Lo perdiste mínimo Ay, shit Chales se robió No, esto no cuesta 60 desde ahí ¿Te cuenta que es la de la copeta? Es la de Bafot Es la de Bardi Pues de hecho, sí se parece Mira, irónicamente la estás comparando con Fortnite Y este juego lo hicieron los mismos que hicieron Fortnite Así que pues No estás mal Te llegó un dúo Pero ve las marometas que se me echan Se me están saliendo muchos gallos hoy Aquí solo hay una manera de atenderlo Ahí está, ya me hice Tu torreta es mía Aquí hay balas Espérate, no es que ando recargando Ese güey es medio jota así que vamos por él No están las balas Se llama arco explosivo, gracias ¿Dónde están las balas? Ahorita te he ido Marca las cajas de luz No, no las he visto Ah, pues creo que ya las agarré La veo a nadie así que Vamos Te mata ¿Viste eso? Oye la caña de España Oh, shit Oh, shit Oh, shit, corre Jenga de luz ¡Corre, güey! Mira pues Mira pues Mira pues ¿Qué fue eso? Espérate Te vengo manejando ahorrador de balas Dejamos Dejemos a los niños de la sala especial Ah, espérate Te reíste por el grito O porque le pegaste un hechata a uno No sé, me perdí Por el grito que hiciste Ah Ya sé yo Ya sé yo ¿Quién se ríe por Por volar a la cabeza Esa ueija que se lo dice Wow That make me Deloco Desesperación Comedia de los errores Comida, baboso Ah, comida ¿Comida de los errores? Dice comedia Ya quiero comedia Mira, ponle pausa ¿Ya viste? Dice comedia Ah, güey, soy imparable ¿Un chico? ¿Un chico? ¿Acaso estás loco? ¿Qué crees?